El Poder de la Música Habitantes de Cajapón, una vez más nuestros héroes, los sorprendentes chicos de Ojetes, nos han salvado de otro kaiju Chicos, gracias por salvarnos una vez más, ¿tienen algo que decir a su fiel público que los sigue día a día? Qué bueno que lo preguntas, hace unos días lanzamos nuestro nuevo sencillo Ah, espera, me están informando que la canción Una Chica Como Tú acaba de romper otro récord Dos semanas consecutivas en el lugar número uno de los chavos que no sabemos quién chingados son A ver, a ver, estoy pensando, déjenme pensar ¿Qué les parece? ¿Qué tal si hacemos un torneo de las artes marciales? No, no, te creas, no, no, eso ya se hizo ¿Qué tal? ¿Qué tal si se disfrazan de chicas? Pero, no, 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 esperen, esperen, no ¿Saben lo que nos hace falta? Un video musical ¿En serio? Sí, una canción popular no es nada sin un video musical Todas las bandas exitosas lo hacen Pero si todos estamos bien culeros Y nos vamos a ver más culeros en video, ¿verdad? Pues yo estoy dos, tres Ay, no se preocupen, nuestro atractivo no es lo visual, sino el talento No tenemos nada que perder No sé, mejor lo dejamos por la paz Ja, tienes razón, Pepe, de todos modos mi hermana odia a los cobardes como tú ¿Oishi creerá que soy un cobarde? Quizás Jaco tiene razón Si Oishi me ve en un video exitoso quizás Perdón por interrumpir tu monólogo interno, Pepe, pero ¿qué tal si hacemos un ensayo? Yo necesito una oportunidad Y demostrarte lo que tú me haces sentir Yo por ti movería cielo y mar Si logro cantar lo suficientemente bien Quizás Oishi se enamore de mí Se case conmigo Y en nuestra noche de bodas Hacer el amor Desnudos Perdón, les dije que no éramos tan talentosos Sé que pueden lograrlo, solo les hace falta la guía de un director talentoso Lamentablemente yo no puedo ayudarlos con eso Todo es tu culpa por estar pensando cosas cachondas ¿A quién le dices cachóndose? Ya, ya chicos Les decía que necesitan un director que los haga ver bien Pero es un viejo medio mamón Para poder grabar su video Necesitan encontrar A Vinny Banzini ¿Vinny Banzini? Te juro que cuando escuché la canción en la radio Sentí una conexión muy fuerte Como si la hubieran hecho para... Para mí No te dejes engañar, Kajakane Este tipo de canciones son hechas para que cualquier niña crea que se escribieron para ellas Son cosas de mercadotecnia Sí, tienes razón, Warui Qué ingenua soy Pero aún así me gustaría conocer a la persona que escribe canciones tan bonitas Debemos regresar a clases, Warui Claro, vamos No puedo permitir que algún maldito se gane el amor de Kajakane Ella debe ser mía Solamente mía Ay, pero qué rica estuvo la comida Hola chicos No esperaba verlos por aquí Hako no está Salió con Seijo K De hecho, venimos a buscarte a ti ¿A mí? Es que tenemos que contarte algo ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Son pareja! No tienen que preocuparse Lo sospechaba desde un principio Esa manera de caminar y sentarse es muy típica ¿Qué? ¡No! ¡Para nada! ¡No somos así! ¡No creas que somos así! ¿Entonces qué querían contarme? Yo necesito una oportunidad Y demostrarte lo que tú me haces sentir Yo por ti movería cielo y mar Y cambiaría la luna de lugar ¿Por qué no me lo dijeron antes? No puedo creer que son ustedes los de la radio Además la canción la escribió Hako Sí, nosotros solo hicimos el resto La neta creo que estamos muy cabrones Si yo fuera mujer andaría conmigo mismo ¿Tú no? Hako ¿El idiota de mi hermano escribió algo tan bonito? ¡Órale! ¿Quién diría que el chavo más pajera del mundo era un romántico? ¡Ay! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Los estaba esperando! ¿En serio? ¡Ay sí! Bueno, yo solo esperaba uno Pero qué bueno que la agencia mandó a dos Hoy me siento potente ¿La agencia? Señor, nosotros venimos de parte de DJ Cubo ¿DJ Cubo? Ay sí, claro Y los chicos del video Perdón, los confundí con... Mi masajista especial Pero bueno ¿Con qué ustedes quieren hacer un video? ¡Sí señor! Ay, jaco, ten más cuidado Por favor, pudiste lastimarme Pues están bien culeros Pero no hay imposible para una danza ¿Alguien pidió un masaje especial? Yo necesito una oportunidad Y demostrarte lo que tú me haces sentir Yo por ti movería cielo y mar Y cambiaría la luna de lugar Y ya no aguanto más Ya no será un secreto Lo que siento es amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!